Aprovecha, compra este fin de semana y comienza a pagar hasta en diciembre. Llévate a precio de empleado, juegos de sala, comedores, roperos, centros de entretenimiento y sillones. Además, 20% de descuento en todos los modelos de camas Olimpia y accesorios de decoración. Además, participe en la rifa de 20 amueblados, todo incluido. La Curazao para vivir mejor.